¡Juleván! Tributo al padre del amor, celebración de la raíz Patio seguro en la niñez, hecho de tierra y para mí Semilla que multiplicó la siembra en frutos de hermandad Bajo tus ramas, hombre, luz, siempre sentimos la verdad Tal vez el acto más feliz que un hombre pueda disfrutar Y es cuando escucha que a él también un hijo le dice Papá, padre de mi corazón, te cantaré siempre feliz Por enseñar, por descubrir este camino que hay en mí Sobre tus ojos yo sentí tocar el cielo Y ser un rey ya nunca más volví a ostentar Con tanto orgullo ese poder En esta vida hay que pensar a tiempo, hacer y respetar Y no esperar a que no estés para aprenderte a valorar Que triste es todo si te vas, la noche es larga sin tu voz Azul oscura como el mar, la ausencia tiene ese color Padre de mi corazón, te cantaré siempre feliz Por enseñar, por descubrir este camino que hay en mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video